Estamos aquí en el Parque Sarmiento ¿Me estás grabando? ¿Me estás grabando? Tienes la cámara acá delante y me estás grabando ¿Pero qué sabes? Me quedaste toda la afirmación Yo sé que estamos acá grabando en el Parque Sarmiento Donde está el escenario de somnoliento Donde Morfeo abunda Y dicen todos ¿Por qué pone la cabeza en la mochila de Vane? Te rompe las cosas sencillas Te rompe las cosas sencillas Lo ignoro quién es single Es cámara 24 horas Son estrellas de rock Mándale un saludito a Spy Spy, lo que estoy viendo Chau, decí chau